bienvenidos bienvenidas buscadores de tu código de vida hoy os quiero hablar de un producto muy especial que yo uso bastante que se llama el kuzu me presento mi nombre es lucrecia otero soy la autora de la trilogía tu código de vida que muy pronto vais a tener en vuestras manos y bueno os voy a comentar qué es el kuzu bueno yo cuando estudié medicina tradicional china el kuzu formaba parte de esta tradición porque porque tanto en china como en japón se utiliza muchísimo no solamente a nivel culinario sino también a nivel medicinal porque tiene altos efectos terapéuticos el kuzu es una raíz una raíz que es de las 50 más grandes del mundo puede llegar a medir dos metros y esto no es también el tamaño es importante pero lo que es más asombroso su peso que puede llegar a pesar incluso 90 kilos imaginaros estas raíces se secan y se lavan bien hasta que se quedan muy transparentes y luego se muele y se forma como una harina bien una harina que queda dura y su pureza su pureza lo da el que sea excesivamente blanco de hecho se debe de comprar lo más puro posible y cuando no está muy blanco es que a veces lo que hacen es añadirle otra serie de ingredientes que no lo hacen evidentemente tan eficaz de hecho se considera que su estructura estructura química o biológica no ha perdido ningún efecto porque de hecho en oriente la tierra sigue siendo pues sigue estando como nutrida no por decirlo de alguna manera aquí nos encontramos que hay cantidad incluso de cereales que evidentemente ya tienen una deficiencia en su carga de vitaminas de minerales y no solamente por eso por las modificaciones sino además por el suelo que quieras o no ha perdido además muchos compuestos que hacen que los productos que nazcan pues evidentemente no tengan esa capacidad nutricional y esa carga no esto es una planta bien una planta que se llama pueraria lobata bien y que va a producir en nuestro organismo pues un montón de efectos además nos va a valer para infinidad para tener en casa nos va a ayudar en muchísimas hay muchas opciones para hacerlo bueno en primer en primer lugar forma parte de la alimentación macrobiótica porque porque es un gran regenerante de la microbiota a nivel de nuestro segundo cerebro nuestro intestino lo que va a hacer es regular la flora intestinal con lo cual va a mejorar muchísimo el trato el tras bueno el tracto intestinal porque porque lo que va a hacer es actuar a nivel de la diarrea bien lo vamos a tomar pero también a nivel del estreñimiento porque lo que va a hacer es como funciona como un probiótico va a mejorar esa flora mediante esos microorganismos vivos lo que hace es en una cantidad determinada hacer que este segundo cerebro el tránsito intestinal funcione de hecho actúa sobre la unidad energética pulmón intestino grueso bien o sea que no solamente va a favorecer mi intestino grueso mi salud porque funcionando el intestino grueso mejoró a todos los niveles sino que va a mejorar mi capacidad evidentemente digestiva y aparte estamos hablando de el pulmón también en el pulmón como es un gran antimicrobiano un gran desinfectante va a trabajar a nivel de todos los procesos infecciosos como asma bronquitis es un gran diaforético que le llaman o sea va a aumentar la temperatura entonces va a provocar una bajada de la fiebre con lo cual súper óptimo bien pero además funciona también como un gran antigripal antigripal para la tos porque produce una gran humectación e incluso para el vértigo entonces funciona en la unidad de pulmón intestino grueso vale en la unidad de vaso páncreas estómago mejorando todo lo que es la digestión pero además lo que va a hacer es bajar los niveles de azúcar en sangre con lo cual para la diabetes va a ir fenomenal bien también va a actuar sobre lo que es a nivel cardíaco corazón y cerebro como produciendo una gran vasodilatación es un importante vasodilatador entonces lo que va a hacer es vasodilatar los capilares con lo cual a nivel cerebral me va a producir que no tenga tantos dolores de cabeza o migrañas produce una analgesia y a nivel cardíaco va a mejorar en muchas patologías cardíacas bien ok vale y después nos queda una unidad también que va a ser hígado que es muy importante hígado vesícula biliar funciona como un gran depurativo con lo cual en este momento es el momento de las depuraciones entonces si estáis utilizando algún tipo de depuración el cuzu también va a ser fundamental de hecho es tan importante que incluso hay unos estudios que avalan su efecto depurativo pero además hay unos estudios por la universidad de harvard que lo que dice es que actúa a nivel de las adiciones sobre todo del alcoholismo porque porque lo que hace es desactivar la adición al alcohol y además no se conoce muy bien cuál es el ese proceso o sea se sabe que lo desactiva fácilmente pero no se sabe cuál es el proceso que elimina los síntomas de abstinencia con lo cual lo hace que mejoren pues potencialmente no entonces va a actuar también sobre la resaca y sobre ese cansancio que puede producir que se puede producir en el organismo no bien además como es un gran depurativo todo lo que sean problemas hepatitis cirrosis va a funcionar muy bien porque va a eliminar lo que son las toxinas y hay un punto también muy importante porque lo que va a hacer es actuar sobre el sistema nervioso parasimpático con lo cual a nivel de estrés incluso a nivel de insomnio se utiliza mucho por la noche y ahora os voy a decir cómo se utiliza para dormir facilita muchísimo lo que es el sueño produce es un gran relajante sobre todo se utiliza también a nivel muscular y articular bien porque es muy analgésico pero además es antiinflamatorio entonces hay también unos estudios que se hicieron por el gobierno de japón que lo que han hecho es verificar que en la menopausia a nivel de síntomas de la menopausia va a mejorar muchísimo porque tiene un alto componente en isoflavonas bien entonces lo que hace es regular lo que son los estrógenos con lo cual no vamos a tener tanta sintomatología al producirse ese efecto antiinflamatorio bien os voy a presentar el curso el curso viene así parece como si fuera azúcar pero está más duro entonces cómo lo vamos a aplicar bueno pues lo vamos a aplicar de la siguiente manera vamos a coger un poquito y diluirlo a una cucharadita de café o dos pequeñitas y entonces lo diluyes en agua fría entonces lo diluyes en agua fría porque agua caliente no se va a diluir en agua fría lo diluyes con un poquito de agua y automáticamente lo que haces es lo pones al fuego no puede hervir solamente se puede calentar durante cinco minutos entonces veis que va cambiando a una textura porque esto es un almidón entonces cambia a una textura un poquito más más untuosa quizás bien cambia la textura entonces nosotros no tiene sabor el sabor es muy neutro con lo cual se utiliza pues incluso para como espesante para las comidas lo podéis utilizar es tiene muchísimos muchísimas vitaminas y lo que digo isoflavonas que nos van a venir estupendamente entonces lo que haces es remueves y una vez que lo tienes templadito puedes añadirle si quieres alguna melaza pues de coco o incluso pues algún azúcar una una panela bien remueves y te lo tomas a la noche antes de ir a dormir bien en principio vais a notar que es muy reconfortante no es pesado para nada y facilita muchísimo el ir al baño con lo cual es un punto muy a favor no también hay gente que lo sustituye por harinas pues refinadas pero bueno el precio es elevado y quizás si puedes espolvorear a lo mejor algunos postres bien a modo de como si fuera azúcar pero en principio pues bueno como espesante está estupendo después también tiene ahí se utiliza mucho que me olvido de comentaros en las pilas atópicas bien lo que pasa que en las pilas atópicas lo que se va a hacer es coger una cucharadita hacer lo mismo que os comenté pero se le va a añadir le podéis añadir bueno los que conozcáis el humeboshi media ciruelita de humeboshi y si es unas gotitas de soyudo de soja se utiliza de forma salada de forma que sea un poquito más salado para lo que son problemas de alergias atópicas y yo creo que nada más os he comentado todo comentaros que merece la pena merece la pena porque así como os voy comentando pues a veces de jengibre de la cúrcuma pues un poco lo que os voy contando es algo que pues bueno es más fácil utilizar a nivel de cocina y como paliativos como tratamientos medicinales y para aumentar inmunidad entonces todas estas cosas nos van a ayudar a encontrarnos mejor a no meter químicos en nuestro cuerpo porque además si lo que hacemos es depurar pues vamos a facilitar también otro tipo de sustancias que nos ayuden a mantener la salud a mantener el equilibrio y aumentar vitalidad y el sistema inmune si os ha gustado por favor regalarme un me gusta compartirlo me podéis seguir en el canal de youtube y muchísimas gracias